Música Bueno, muy contentos por lo que sucedió este domingo 16 en el Teatro de la Sociedad Italiana donde tuvimos la posibilidad de recibir a buenos payadores que andaban de gira por esta zona payadores que llegaban desde Valcarce, desde Santa Teresita después de recorrer otros escenarios bueno, agradecer a la gente que nos acompañó, al público en general que más allá del clima colmó las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana para ver a Manuel Gaboto a Lázaro Moreno, a Marta Suín, a Pedro Subidé, David Ocari, nuestro payador local Gustavo Abello tuvimos la actuación especial también de los hermanos Alza, de Francisco y de Pascual jóvenes cantores de nuestro pago que andan muy bien, que representan el canto bonaerense y bueno, entre los payadores se mezclaron y bueno, realmente salió un lindo espectáculo y bueno, simplemente agradecer a todos por esta posibilidad que nos dieron de hacer nuevamente este encuentro de payadores y bueno, ya pensando y soñando en un tercer encuentro de payadores para el año que viene así que bueno, palabras de agradecimiento no solamente para la gente de Maibú sino toda la gente de la zona que se llegó a visitarnos y bueno, siempre en alto el canto de los payadores Bueno, este es el payador, es nuestro payador, nuestro cantor animador de fiestas criollas, locutor de radio, televisión es una de las personalidades artísticas, culturales más importantes que tenemos en nuestro pueblo que nos representa a lo largo y a lo ancho de nuestra patria y ustedes, como maipuenses, algunos lo saben, otros ni se imaginan cuánta gente conoce Maipú por este hombre que vamos a presentar a continuación para hacer algo de referencia a este amigo, a este payador podemos decir que es ganador de innumerables certámenes del canto surero cuando se dedicaba firmemente al canto nos representó en los escenarios más importantes que tiene el folclore como Cosquín en el 96 cuando fue ganador hablar de Jesús María cuando cantó para toda la televisión y allí nombraban a Maipú también apláudanlo porque es de ustedes se llama Gustavo Abel el campo me vio crecer el campo me vio crecer y cuánto que me enseñó mi saber se enriqueció lo nuestro aprendí a querer me gustaría hoy volver pero el destino a mi gaso esta guitarra en mis brazos me puso y me echó al camino pa' defender los argentinos iguales que tirando al lazo como cualquier escritor versos camperos escribo de Dios claridad me sigo para ser un payador hoy pongo guerra y fervor pa' aguantar el cimbronazo porque en la vida hay fracasos que aún no lo dejan temblando hoy lo supero cantando igual que tirando al lazo aunque vuelvo a la creencia aunque vuelvo a la creencia transito por cualquier parte y voy exponiendo un arte que la hago a cargo de conciencia las radios me dan audiencia que hoy la encuentro a cada paso me agradezco por tal caso pues siempre me abren la puerta yo seguiré siempre alerta igual que tirando al lazo cabresteando leal destino nunca nada me hará mella porque siempre hay una estrella alumbrándome el camino defenderé lo argentino hasta que me cierre el paso la muerte con un zarpazo como una cebada fiera la esperaré campo afuera igual que tirando al lazo